Tiene la palabra, para otra cuestión de privilegio, el diputado Alberto Acef. Gracias, presidente. Conforme lo establece el 127, inciso 6 del reglamento, vengo a plantear una cuestión de privilegio porque siento que estoy afectado, lesionado y vulnerado en mi decoro como diputado porque se pretende el tratamiento exprés de una cuestión que involucra nada más y nada menos que la ética individual y social. Un asunto que se refiere nada menos que a la vida. Y quiero aclarar que no voy a entrar al fondo de la cuestión, sino que estoy hablando de la modalidad, de la forma como se ha encarado un tema tan delicado. Nos quieren llevar a tratar el aborto, la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación, porque esto no es despenalizar lo que están proyectando, sino literalmente legalizar, y lo quieren hacer de una manera veloz. No quieren dejarnos un tiempo de reflexión y de serenidad. Nos apuran, como dice la calle. Es absolutamente irregular el procedimiento. Estamos en pandemia. Ahora que han bajado, lo mismo son casi 7.000 contagiados diarios y 200 muertos por jornada. La justificación del aislamiento obligatorio más largo del planeta, que desplomó nuestra economía y que trajo miles de psicodramas individuales y millones de puestos de trabajos perdidos, fue esa justificación que había que ampliar la infraestructura hospitalaria a todas luces inapropiada para la dimensión de la amenaza sanitaria. Sin embargo, aún sin plenitud de la actividad escolar, algo gravísimo e injustificable, salvo que algunas mentes enfermas apuesten a la exclusión y a la ignorancia, se nos propone una ley que obligará a dedicar recursos físicos, médicos, paramédicos y dinerarios para el aborto gratuito. Me destrata como representante que se traiga de este modo abrupto un asunto que carece en absoluto de urgencia y, por tanto, de oportunidad. Suena a recurso distractivo para contentar a algún sector, para distraer la atención del pueblo y, sobre todo, para conflictuar a los partidos políticos, ya que se sabe que este objetivo del aborto gratuito divide transversalmente a todos los espacios políticos. El oficialismo cree tener herramientas disciplinadoras hacia adentro de su frente para saldar estas diferencias y especula que, en contraste, la oposición tendrá más complejidades para afrontar este asunto. Pero les voy a dar una mala noticia. Nosotros, desde la oposición, saldaremos rápidamente nuestras diferencias. Pero la forma como nos han metido en este engañoso debate es lamentable y traerá secuelas y, sobre todo, perjudicará a la salud pública, la misma que se invoca falazmente como uno de los sustentos del proyecto. Ocúpense de prevenir las 3.500 muertes evitables de mujeres por cáncer de mamas o los suicidios, como bien dijo la diputada Morales Gorleri de tantas jóvenes mujeres. Yo no quiero eludir el debate. Solo digo que lo quiero serio, científico, ético, alejado del efectismo electoralista. Las autoridades de las Cámaras de la degradación y parece que irrefrenable de la representación política que significa el poder legislativo. Estas formas irregulares de funcionar denigran a este poder de la República. Exhorto a la presidencia de la Cámara, claro que sin mucha expectativa, para que obre con grandeza y con actitud institucional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Azef. La cuestión del privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias,